En un nuevo reporte entregado por el Ministerio de Salud se informó que en Barranca Bermeja son 90 las personas que al corte de este 8 de octubre han logrado vencer el virus del COVID-19. De igual forma se notificaron 116 nuevos casos positivos que corresponden a 38 mujeres y 78 hombres. Y el fallecimiento de seis personas a causa del COVID-19 se trata de dos mujeres de 40 y 92 años y cuatro hombres de 47, 55, 61 y 68. Barranca Bermeja cuenta con 1.006 casos activos, 902 se encuentran en recuperación en sus casas, 37 en las unidades de cuidados intensivos, 67 hospitalizados y se han registrado 207 fallecimientos. En medio de la reactivación económica y el levantamiento de la cuarentena, el llamado de las autoridades de salud es el mismo, cumplir con las medidas de bioseguridad y proteger la vida propia y la de seres queridos.